¡Hola amigos de Guayabones! ¡Saludos! Bueno, en este momento ando con Jesús Orlando Grisolía andamos en la parte de Honduras de Guayabones un paisaje espectacular vamos bajando y bueno quisimos mostrarles este paisaje hermoso a todos los guayaboneses y toda la gente del occidente venezolano y latinoamérica para que vean esta belleza que queda más arriba de Guayabones un paseo bien bonito que se hace en moto o en bicicleta caminando lo que usted quiera en Honduras la zona Panamericana entre Santa Elena Arenales y el Vigía está este pueblito privilegiado. Tremenda bajada Jesús Orlando ¿verdad? es una subida una super subida pero bueno bien bonito y bueno aquí están los ríos que surten el río que surten de agua guayabones las tuberías bajan por aquí. ¿Estás asustado Jesús Orlando? ¡No! Bueno entonces vamos bajando por Honduras es muy importante que se suscriban a nuestro canal canal para motivar esto que venimos haciendo estos vídeos se llama la página de Facebook es azul93.9 picando adelante ok esa es nuestra nuestra página de Facebook le da me gusta seguir y te van a llegar las notificaciones y todo cuando hagamos estos vídeos así como las transmisiones de los arroceros del swing en las tardes, el programa Grisolía y el Maracucho, Richard Rodríguez ahí estamos siempre todas las tardes a las 6 y bueno muy importante como se comunican nuestros oyentes que no tienen teléfonos inteligentes ni nada con los de Latinoamérica, el exterior, todo eso la verdad que es asombroso todas las personas que se comunican a través de este medio y por eso pues les digo que es bueno que estén siguiendo este canal azul93.9 para todo el occidente venezolano porque pensamos hacer vídeos en Tucaní, Cajaceca, Alvijía, Mérida, todo lo que es esta zona así que un abrazo para todos y muchas gracias por esos comentarios que han puesto por allí seguimos bajando Jesús Orlando por Honduras, saluda entonces a la gente de Facebook Live Jesús Orlando me dice que él quiere ser youtuber, aparte de su profesión que va a tener le vamos a poner youtuber y bueno eso me alegra mucho que le gusten los medios de comunicación y eso así que vamos a tener el heredero por aquí ¿verdad Jesús Orlando? ¿cuántos años tienes tú? 6 años, bueno ya está agarrando pautas a ver si y adelantándonos al futuro porque todos los medios de comunicación van a ser por por las redes sociales y por internet, se va a utilizar mucho Dios quiera y Venezuela tenga todas esas redes que hay en otros países, el 5G pues poco a poco, Dios quiera, así que bueno seguimos aquí, este es Honduras un paisaje bien hermoso, espectacular que quisimos hoy compartir con ustedes y llegar a Guayabones, un pueblo súper hermoso y por cierto que lo llevamos todos en el corazón hasta que yo he vivido aquí mucho tiempo, mucha rumba que he pasado en este pueblo mis hijos estudiaron aquí en la escuela Pedro J Pino, o sea que le debo muchísimo a este pueblo y mi esposa la conocí aquí, en Guayabones, así que bueno, que más que agradecerle a este hermoso pueblo por aquí vamos mira, estoy volando las matas, estas son para hacer el chocolate el cacao, exactamente, hay mucho cacao en esta zona, es bastante, el cacao es bastante rentable sembrarlo esta zona es muy rica en cacao, también hay mucho cambur, aquí se vende mucho cambur hasta Caracas, hasta Marquisimeto toda esa zona sacan cambur, de aquí de Guayabones, de esta parte y también vive de la ganadería un pueblito bastante hermoso, aquí vamos viendo lo que es los tubos que van de la represa de Guayabones del río, donde baja toda el agua, un agua bastante sabrosa por cierto, muy neutro, muy bueno, muy bueno así que bueno, este paisaje espectacular, está un poquito nublado, no podemos ver Guayabones muy bien ahorita nos paramos más abajo y volando a ver, que tal se ve la corpión así que bueno, compartan este video, amigos de Guayabones, del occidente venezolano para motivar este trabajo, para que de verdad llegue a todos ustedes, lo vean y motivar a que sigamos haciendo esto y pendientes a las 6 de la tarde siempre, de lunes a viernes, los arroceros del swing tratamos de transmitir cuando hay luz hacemos la transmisión y a veces se nos da el internet pero bueno, el corazón ahí, vamos haciéndolo cuando se puede quisiéramos hacerlo todos los días pero a veces pues, se nos va al fluido eléctrico, el internet pero uno cuando hace las cosas con amor, pues, salen bien de verdad que muchísimas gracias por todos esos comentarios positivos que han puesto por allí no les he podido responder a todos, pero les respondo por aquí, muchísimas gracias, un super abrazo y bueno, esperamos que nos cuenten, que comenten que comenten todo, cómo están de dónde nos están escribiendo, muy importante siempre y bueno, seguiremos saludando a sus familiares en el programa a las 6, pendientes con nuestras transmisiones de verdad que este trayecto lo hemos hecho todas las personas que estamos en Guayabones casi todos, pues, es un sitio de caminar hay unos ríos bien, unos ríos bonitos por aquí para salir a esparcirse en fin de semana nosotros pues, salíamos a estos ríos vamos a ver si me da chance de sublarlo a pasar por uno voy a darle un poquito más rápido por aquí a veces el sonido no me suena el viento cuando lo doy rápido a ver si llegamos a la zona la ciudad que a veces hago los videos muy largos y me cuesta mucho para subirlos debido a las juntas bandanchas que tenemos aquí en el país el internet cada vez se ha puesto más difícil nosotros en la celita nos quedamos sin internet la que teníamos, en algunos locales hay y en otros no y pues activado pues no hay residencia la gente pues no, lo tanto debemos ir a reparar esas cosas pero es que se ve un poco paciente seguimos bajando entonces de Honduras hasta Guayabones muchísimos cultivos de cambules muy hermosa esta, este trayecto lo hicimos de bajada para que se monte todo allí hasta llegar a su pueblito Guayabones ahí está el vehículo más rentable ahorita ese si no gasta gasolina el burro o caballo bicicleta qué problema ¿no? seguimos bajando hasta Guayabones ah por aquí es donde hay un río muy famoso vamos a ver si no sé cómo se llama sería bueno que nos escriban en los comentarios es el río del Cañablanco si es yo creo ah ok, yo no sabía vamos a ver el río del Cañablanco dice que se va hablando ah ok, aquí no el río del Cañablanco está alto ojalá no le metamos los zapatos al agua ojalá no le metamos los zapatos al agua vamos a ver no está muy crecido ay pero si me dejé los zapatos un poquito bueno este es el famoso río donde muchos de ustedes se hicieron sus sancochi y se echaron los talos y otros no y otros no también vamos a ver por aquí si no vamos a regresarnos no que otro hueco pero bueno ya sabemos que no fue normal vamos a darle un poquito más rápido a ver si llegamos a Guayabones aquí está el oro ya casi llegando ya casi llegando al pueblo de destino Guayabones así que bueno saluden por allí escríbanos todo lo que quieren que la persona de Guayabones popular que montemos aquí en la moto o algún profesor alguna persona popular aquí que quieran que yo entreviste con mucho gusto la montamos y que nos cuente anécdotas del pueblo así que la persona que sea más votada con mucho gusto la estaré montando y entrevistando aquí en la moto como han hecho con otras personas así que pendientes a diez privas es muy importante eso y vamos a seguir bajando entonces disculpan que ando un poquito rápido a ver si si llegamos al pueblo y ahí bajo la la derecha lo malo es que se oye mucho el viento no 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 por la guardia nacional puso un punto de control ahí en la bomba entonces por aquí no se puede pasar esta esta casi llegando entonces con jesil Orlando Beresoria que me lo traje hoy aprendiendo ya lo vamos a poner a después hacer su video va a ser un Youtuber estuve diciendo que se le di hace rato ahi esta el rio muchas personas lavan los cargos, cosa que no es muy recomendable para la naturaleza, pero bueno, ahí está. Hay poca agua en estos días, pues ha habido verano, no está lloviendo, aunque esta mañana llovió un poco, estaba lloviendo un poco más. Este es el puente, ahora sí vamos entrando a Guayabó. Yo no me sé muy bien el nombre de las calles y todo eso, pero sí es bueno que nos escriban, por ahí nos ayuden. Lo bueno es que los comentarios es una forma de comunicarnos, que todos los leemos a través de estos videos, uno lee los comentarios de los demás y todos nos manteremos comunicados allí, los saludamos y eso es bastante bonito y importante, por eso es que les recomiendo que se suscriban al canal de Facebook. Ahí está el Ambulatorio 2 de Guayabó. Más de uno ha ido ahí o ha nacido, lo han atendido en ese Ambulatorio de Guayabó. En todos los hospitales ahorita y trabajan prácticamente con un sueldo bastante insignificante y le dan de vocación, ¿no? Porque de verdad que un sueldo ahorita no alcanza para nada. Los sueldos que dan aquí, no sé cuántos dólares serán. Por cierto, el dólar estaba como en 200 mil bolívares, algo así estos días, ha tocado un poco duro, un poquito bastante. Pero bueno, ahí vamos. Aquí vamos por ustedes, el Simonsito de Guayabó. Y la Pedro J. Pino ya viene por allí, ahí es donde estudiaron mis hijos. El Liceo de Guayabó, aquí estudió mi esposa y muchísimas, casi todos los amigos de Guayabó han pasado por esta institución. No, 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 ni ellos estudiaron. Tú vas a estudiar en la Sulita, ¿verdad? En su lado, ok. Ya ellos estudiaron en el año pasado aquí en Guayabó? Yo, ¿no, en Tutor J. Pino ya viene y ahí tendré su nombre. Ah, ok. Ahorita estás estudiando en la Sulita. Bueno, seguimos paseando entonces por el Tolito, ya casi finalizando, vamos a ver si finalizamos allá en el Boulevard de Guayabones. Pasamos nuevamente a la Farmacia Antonella, la Pedro J. Pino, famosa institución. Saludos a los amigos de la banda Pedro J. Pino, que siempre compartimos aquí y todavía va a funcionar. Cuando pase toda esta cuestión, pues seguiremos por allí, de la unidad Pedro J. Pino. Seguimos llegando al pueblo de Guayabones, y bueno, vamos a finalizar ahí en el Boulevard de Guayabones, como siempre. Está la policía. Si hay algo de día, hasta las 2 de la tarde tendremos, no tengo la hora ahorita porque estoy grabando, como yo le voy a poner ahí en la descripción, la hora y la fecha. Hay más o menos movimiento del pueblo, hoy. Aquí está la famosa Italia, donde están los amigos de los Torres, las carticerías, todo eso. Donde salinos también, que compraron muchísimo por allí. La famosa zona Panamericana, Panamericana, donde pasa todo el mundo, de Santa Elena Arenales al Vigía. Estamos en el estado Mérida de Guayabones. Vamos a dirigirnos a la Don Lino Pintero mejor. Por aquí. Está el punto de control, el comando de la Guardia, antes de la bomba de gasolina. Por ahí no paso. No es permitido grabar. No sé si sea, pero mejor no me arriesgo. Aquí está la famosa Coromotana, mire. ¿Quién no parrandeó por aquí? Mi hermano parrandeado. Sí, esta aquí era una parranda muy grande, Jesucristo. Mi hermano atropó la batería. Ah, ok. Bueno, y seguimos con Jesucristo, ya llegando al final, en la casa de Guayabones. Aquí teníamos el CYBER, eso no se abrió ahorita, motivado a normas de seguridad. Aquí está la Sra. Mary. Hola, ¿cómo le va? Oye. Bueno, llegamos al final. Se me cuidan. Comenten, suscríbanse al canal. Un abrazo para todos. Los esperamos aquí en Venezuela, en el momento posible. Chao, chao. Un abrazo.